Tras los canciertos post de América de uno de los cantantes más queridos, hace unas horas circuló una fotografía sin filtros de Luis Miguel, donde aparece con su encantadora sonrisa junto con uno de sus amigos cercanos, el director de cine Brett Redner. Sin embargo, esta imagen generó controversia entre los fanáticos del sol. En su cuenta de Instagram, el director de cine compartió una fotografía junto a Luis Miguel, donde parece ser que ambos compartieron gratos momentos al mostrar una expresión de felicidad y sin filtros. Ante la fotografía de Luis Miguel sin filtros junto al cineasta, los fanáticos del sol reaccionaron con alegría al verlo feliz con uno de sus mejores amigos. Además, expresaron admiración al ver a dos grandes artistas juntos. Mientras tanto, otros usuarios de redes sociales aún reproducen los rumores de que Luis Miguel tiene un doble para cantar en sus conciertos, por lo cual cuestionaron al director sobre si la foto sin filtros era con el sol auténtico.